Con los nombres más destacados del aznarismo que se están encontrando con muchos problemas, Almudena, tú te sonreías en el inicio del programa, ¿por qué? Sí, bueno, porque estaba pensando en la bomba que ha caído hoy en Génova. Hoy había, al mismo tiempo que es verdad lo que decía Javier, que había cierto alivio cuando Rodrigo Rato pide la suspensión de militancia y ha habido sonrisas cuando se han conocido las Black Arts en Génova, hay mucho malestar por la imputación de Ángela Céves que se ha producido hoy por parte del juez Ruth. Y cuando hablas con la gente del PP te dicen que el auto jurídico de Ruth está muy poco fundamentado, que le han imputado por el mero hecho de las funciones que por estatutos corresponden al secretario general del partido y que esto posiblemente se vaya a quedar en nada, pero la gran preocupación es cómo han coincidido en el tiempo el escándalo de Blesa, el escándalo de Rato y el escándalo de Ángela Céves, con lo cual sí es verdad que en cierta forma se está presentando una enmienda a la totalidad de lo que fueron los gobiernos de Aznar. Que si no es cierto que Blesa llega por ser amigo de Aznar a Caja Madrid, lo que se calla el diario en el país podría haber dicho Aznar callado, pero Izquierda Unida también, porque hay que recordar que Blesa, y yo creo que es importante insistir en esto, no era sólo el banquero del Partido Popular. Es que en septiembre del año 96 firma un acuerdo secreto con Comisiones Obreras, que firma Javier López, que era el secretario de Formación de Comisiones Obreras, con Ricardo Romero de Tejada, al que se suma inmediatamente Izquierda Unida, Blesa era el cajero de todos los partidos políticos de la Comunidad de Madrid. Así que yo creo que algo hay que se está moviendo para presentar una enmienda a la totalidad de los gobiernos de Aznar, que además también es política, pensemos en la economía o en la lucha antiterrorista. Es que ha cambiado mucho el Partido Popular. ¿Qué te huele todo esto? Pues me huele raro, pero muy raro, porque la primera declaración formal que yo recuerdo de Luis Bárcenas en relación a la posible comunicación o posible relación, valga la redundancia, entre Ángel Aceves y el Grupo Libertad Digital, se produce el día 15 de julio, lunes del año 2013. Es una declaración que hace Luis Bárcenas, quiero recordarle a toda la gente, a requerimiento del juez Ruth del día 10 de ese mes, cuando ni siquiera Luis Bárcenas tenía todavía abogado designado. En aquel momento el abogado transitorio, por así decirlo, era yo, que era el que me relacionaba con él en Soto del Real. El abogado que se hace cargo de su defensa a partir del día 11, jueves, es Javier Gómez de Liaño, que asume que efectivamente su cliente declare el día 15. El día 15, lunes, Luis Bárcenas hace una declaración omnicomprensiva de todo lo que él en ese momento pone a disposición del juez Ruth, en cuyos datos estaba también lo relativo a las, digamos, asunciones de capital, de la ampliación de capital de libertad digital por parte del Partido Popular. A mí me sorprende, sinceramente, que, digamos, 15 meses después, el juez Ruth impute al señor Aceves por esta cuestión. Me sorprende, simplemente me sorprende, porque yo creo que, en términos de estricta diligencia procesal, esta imputación, si se hubiera tenido que producir, si es razonable, a mí me parece el auto también un poco fundamentado, si se hubiera tenido que producir, tendría que haberse dado hace bastante tiempo, bastante tiempo, conociendo que el juez Ruth es un hombre que se dedica, sobre todo, a hacer una instrucción muy formalista, me sorprende todavía más. A partir de ahí, si efectivamente esto es una especie de reedición de la novela de los diez negritos de Agatha Christie, en el sentido de ir tumbando piezas que puedan ser supérstites en el aznarismo, pues yo no lo sé. Eso ya es una valoración política, no tanto jurídica. Lo que sí digo es que me parece, como abogado interviniente, y sin descubrir ningún secreto de la instrucción, porque la instrucción tampoco es secreta, me parece que si Ruth a estas alturas, el magistrado Ruth, el ilustrísimo señor magistrado, a estas alturas nos brinda un nuevo imputado, probablemente, si lo hace en función de su puesto de secretario general, pues secretario general era también el señor Rajoy en algún momento de la trayectoria del Partido Popular, ¿nos va a acabar obsequiando con una imputación del presidente del gobierno? Buena pregunta, Roman, ¿qué te parece? Sí, iba por ahí, ¿no? Vamos a ver si la enmienda de la totalidad de los gobiernos de Aznar es realmente Rajoy, tanto en lo político como en lo personal. En lo personal, Rajoy fue cinco veces ministro, vicepresidente de Aznar, y además fue puesto a dedo por Aznar. El heredero del aznarismo es Rajoy. Si Soraya S. de Santa María se está intentando cargar el aznarismo, lo que tiene que atentar y tiene que cometer es el magnicida de cargarse a su presidente del gobierno. Y si sigue tirando por ahí, que ahora tenemos un nuevo ministro de Justicia, que es un Sorayo, de estos abogados del Estado, que es la profesión que en este momento mejor demanda tiene, la función pública a dedo, gracias a la presencia de Soraya S. de Santa María, bueno, pero lo que tienen que hacer es ir directamente a por Rajoy, ¿no? Y si el juez Ruz ya conoce tanto de cómo funciona el Partido Popular, lo que tendría que hacer es citar a Aznar y a Rajoy. Porque si alguien piensa que en el Partido Popular... ... ...